hola buenas buenas noches a ver para qué building y para todas las que haga falta aquí en canva si ponemos por ejemplo un post para facebook elegimos cualquiera de estos continuamos trabajando por ejemplo este de acá o hagamos algo juntos venga hagamos algo juntos este por ejemplo no si tú le pones aquí en esta parte de acá te das a elementos puedes poner por ejemplo las copas como tú querías poner que bien o podemos poner cualquier otra cosa esto no es de mover desde que nada está nada algo que se mueva vamos a ver por ejemplo para acá vamos a ver todos por ejemplo hagamos algo juntos que podemos poner jet ponemos aquí ya vale esto ya lo dejamos así hecho vale si quiere poner las copas como están por acá pues ponemos brindis brindis y buscamos aquí tienes una copa que tienes la copa aquí tienes las copas aquí por ejemplo vamos a poner esta hagamos algo juntos vale no esta no se mueve vamos a ver vamos a buscar una que se mueva vamos a buscar una que se mueva esta es gratis, gratis esta también es gratis esta también es gratis esta es gratis pero esta no se mueve así a ver vamos a ver si se mueve vamos a ver si se mueve no esta no se mueve entonces vamos a buscar una que se mueva entonces vamos a buscar una que se mueva ¡tampoco! bueno vamos a seguir buscando y es que en copas creo que no hay nada que se mueva a mí aquí esta por ejemplo la ponemos aquí esta la quitamos esta la quitamos esta la quitamos y esta la ponemos ahí a ver si hay alguna más que se pueda mover no creo que no hay más a ver a ver a ver joder si que hay de brindis pero todas las de paro no hay más No hay más. No hay más que estas. Bueno, pero esta está chula. Acercas ahí y chocan. Entonces le das aquí y ves el vídeo. ¿Lo ves? Ahí se está viendo. Y para descargar. Te das aquí a descargar y te sale vídeo beta. Y lo descargas. ¿Vale? Esta es la única opción que hay. Y la mejor. Pero siempre tienes que fijarte en que las imágenes, los elementos se muevan. Si no se mueven aquí, es que no te da la opción de moverse. ¿Vale? Porque aquí tienes muchísimos, pero que se muevan no. ¿Vale? No sé si será. ¿Ves? Aquí está lo mismo. Reiritas aquí. Dentro del redondel. El redondel, lo achicas o lo pequeñeces. Y aquí puedes poner también más elementos. Lo achicando. Se le pones aquí. Y bueno. Pues ahí se puede hacer. Vamos, la mejor manera es que lo hagas en la presentación. Como te lo he hecho antes. Así. Aquí lo descargas. Y ahí queda. ¿Vale? Si te... Espero que te sirva. Chao. Que os sirva.